De Coto, de Cororoco Que alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba la doña Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador en un negocio de carros Llevaba camisa oscura, pantalón claro Salí ante anoche y no han regresado Y no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Rampo, tirepo, se vino Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Altagracia igual que la abuela Salió del trabajo pa' la escuela Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No saben de ella en la PSN Y en el hospital Rampo, tirepo, se vino Llevo tres días buscando a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces esterco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza Pantalón claro, camisa rayada Paso ante ayer Rampo, tirepo, se vino Clara Quiñones se llama mi madre Ella es, ella es un alma de Dios No se mete con nadie Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme Hoy por la tarde Y ahora allí nadie sabe Quién se la llevó Del cuartel Anoche escuché varias explosiones Cutumba, altan, cutumbete Tiro de escopetas y de revorpe Carros acelerados Frenos, gritos Echo de botas en la calle Toques de puertas Quejas por Dios en sus platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera ¿A dónde van los desaparecidos? Usan el agua aquí en los matorrales ¿Y por qué? ¿Qué es que se da por él? Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro La emoción apretando por dentro